Hace tiempo ya que hice un video sobre esta banda, dando mi opinión acerca de algunos puntos que considero negativos o cuestionables, así que se podría considerar más como una crítica. No obstante, y pese a que muchos pueden pensar que soy un hater más de la agrupación, realmente no es así. De hecho, quienes son seguidores del canal desde hace algún tiempo, sabrán que ya me había planteado una segunda parte, mencionando los puntos positivos de la agrupación. Y teniendo en cuenta que hace poco Víctor de Andrés estuvo en el canal, qué mejor momento para hacer este video. En la primera parte mencioné algunos temas, como los covers, los plagios, el bombo de chus y algunos fans insoportables de la banda. Aprovecho para decir que no me retracto de nada y que a día de hoy sigo pensando lo mismo. A pesar de ello, creo que esta agrupación tiene muchas cosas respetables, así a uno que otro true enemigo del jabón le cueste reconocerlo. Así que sin más preámbulos, esta es la segunda parte de mi opinión sobre Mago de Oz. Mago de Oz es una de las agrupaciones dentro de este género musical con más haters, un odio que a mi parecer es inmerecido, como sucede con bandas como Slim Knot, Metallica o Rammstein, algo que parece ser un factor común cuando una banda alcanza cierta popularidad. Y como ya lo he mencionado anteriormente, entre muchos fanáticos del metal parece ser que quisieran equilibrar su falta de testosterona odiando irracionalmente y atacando los gustos de los demás porque sí. Es decir, una cosa ser crítico de algo y otra lanzar insultos a lo pendejo. Uno de los argumentos más comunes que he escuchado en contra de su música, es el no considerarlos como una banda de metal. Debo decir que hasta ahora no he encontrado un argumento sólido para tal afirmación. Puedo entenderlo en alguien que haya escuchado un par de canciones de esta banda, que sean baladas o rock, pero su discografía es bastante extensa y mayormente orientada al folk metal. Tiene todos los elementos para ser considerada dentro de este género musical, gústele a quien le guste. Podría ser un video completo explicando el porqué de esta afirmación, analizando la estructura de sus canciones y cómo han adoptado elementos comunes entre las bandas del heavy y el power. Aún así, más de uno dirá, mago de Oz no ser metal, mago de Oz ser cumbia. Pero así como ellos dicen, el que quiera entender, que entienda. Si bien mago de Oz tiene un sonido versátil que va desde lo infantil y el folk, los elementos pesados y oscuros siempre han estado presentes. Cuando digo pesados, es dentro del contexto heavy, no es que los esté comparando con Cannibal Corpse o The Side. Creo que se entiende, ¿verdad? Esta variedad hace que muchas personas ajenas a este género musical puedan sentirse interesadas, ya que logran enganchar con alguna balada o canción alegre y poco a poco llevarlas a terrenos más pesados. Esta, desde mi perspectiva, es una de las principales razones del éxito de esta banda y motivo por el cual muchos inician en este género musical con ella. Probablemente esta es una de las bandas más exitosas dentro del folk metal. Quisiera saber qué banda de folk es capaz de convocar a 15.000 o 20.000 personas en un concierto en Latinoamérica, o 1.000 o 2.000 en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que no es una banda tan popular en los países de habla inglesa. Mago de Oz logró hacerse a un lugar dentro de la cultura popular y por ello ser incluida en conciertos en los que se presentan artistas de otros géneros musicales. Y no, amigo, amante del mosh y del alcohol barato, el que compartan cartel con los tigres del norte, no los convierte en una banda de música norteña. Musicalmente hablando, creo que la banda tiene muchas cosas interesantes y nunca he negado que en mi adolescencia era una de las agrupaciones que más escuchaba y la forma como Carlitos tocaba la guitarra me llamó mucho la atención. Ahí viene uno de los puntos más fuertes de esta banda, y es que ha contado con la participación de excelentes músicos a lo largo de su trayectoria. Quizás su baterista sea el más flojo, pero de eso ya hablé en el anterior video. La música de esta banda tiene un nivel de complejidad respetable en cuanto a composición, interpretación y orquestación cuando las obras lo han requerido, solos de guitarra memorables, canciones extensas y con cambios constantes. En fin, creo que más allá de los gustos, esto es algo que cualquier persona con un mínimo de objetividad puede reconocer. Otro punto interesante de esta banda es que hacen música muy pegajosa, que fácilmente queda en la memoria de quien la escucha, ya sea para bien o para mal. Estoy seguro que muchos de ustedes alguna vez han escuchado Fiesta Pagana o Molinos de Viento, es tan común hasta en cumpleaños y matrimonios. A veces pienso que quienes afirman odiar a esta banda, en realidad odian estas canciones, pero dentro de su discografía es solo la punta del iceberg. El hecho es que lograron lo que muchas bandas desean, que los escuchen en todas partes. La puesta en escena de esta banda también juega un papel muy importante, y salvando las distancias que hay con agrupaciones más grandes, Mago de Oz ha sabido explotar este aspecto de muy buena forma. Por lo menos desde mi perspectiva, el DVD Baracaldo es una joya de su material audiovisual. Esta agrupación brinda un espectáculo y una experiencia como pocas bandas de habla hispana lo pueden hacer, así que es entendible el por qué muchos de sus fans no se pierden sus conciertos, sumado al hecho de que pueden corear sus canciones, ya que la agrupación es el claro ejemplo de que se puede llegar muy lejos con letras en español, algo valiente y que destaco de la escena española en general, ya que la mayoría de bandas le apuestan a las letras en inglés por ser la lengua materna de este género musical y que así les presten atención en sellos discográficos internacionales. Las letras de esta banda son muy variadas, abarcando desde la literatura, el amor, la fantasía, la historia, el medio ambiente, la crítica a la religión, entre otras cosas, siendo esto último lo que a mí personalmente más me llama la atención. Esta banda usa simbología presente en el satanismo, expresando una clara oposición hacia el cristianismo, nada nuevo dentro del metal, sobre todo en las vertientes extremas, pero lo que destaco de esta agrupación es que ha mantenido este mensaje presente en su obra, a pesar de ser una banda adoptada por la cultura popular, donde esto no es tan común y normalmente los artistas suelen moderar el mensaje para evitar la censura. No obstante, con esta banda no parece ser así, a simple vista es un grupo inofensivo, a veces con un sonido infantil y de repente lanzan un disco cuya portada tiene la imagen de una actriz del cine para adultos crucificada. No parece ser algo tan impactante, y menos dentro del metal, pero a varias agrupaciones las han censurado por menos, y hay que tener en cuenta que esta banda está dirigida a un público más grande. No diría que esto es algo bueno o malo, pero personalmente ese aire transgresor y deseo de mantenerse fiel a lo que siempre han querido transmitir a pesar del notable éxito comercial es algo que admiro. Realmente hace tiempo que le perdí la pista a esta banda, y fue hasta hace poco que escuché algo de sus últimos discos, y a pesar de los cambios del grupo, a mi parecer han hecho algunas buenas canciones. No me atrevería a decir que un disco completo como tal, pero uno que otro tema me parece destacable, lo suficiente como para demostrar que tienen con qué continuar, y no simplemente vivir del pasado. Por otra parte, el hecho de que la mayoría de los miembros de su época dorada ya no estén, da la sensación de que parece más otra banda. A pesar de esto, el que continúen de una u otra forma y se adapten a lo que está por venir, hace que este nombre continúe vigente y atrayendo a nuevas generaciones, que gracias a esto posiblemente se interesen en más bandas de rock y metal, algo que por supuesto es positivo para este tipo de música, en la que algunos de sus fans se quejan porque el rock y el metal supuestamente está muriendo, pero ven a un jovencito con una camiseta de mago de Oz y ya lo están tratando de poser o criticándole sus gustos. Por esta razón, creo que algunos no admiten públicamente que les gusta esta banda, que a pesar de todo ha aportado cosas a este género musical, influenciando a nuevas bandas y logrando que muchas personas se interesen en el metal. Tiene cosas cuestionables, por supuesto, como ya lo he mencionado anteriormente, pero pues tampoco para rebajarla a los niveles que describen algunos haters. Algo que no entiendo, es porque hay gente que pone en duda la orientación sexual de aquellos que les gusta esta banda, que si bien ha expresado su apoyo a los homosexuales, eso es algo muy común dentro del metal. Rob Halford es el ejemplo más claro de ello, y a ninguno de sus seguidores se les cuestiona o se les hace burla por ello, y así podría nombrar varios ejemplos. No sé si es por el sonido o porque no usan voces guturales que sus haters hacen tales afirmaciones, tampoco voy a negar que uno que otro meme causa gracia, pero siempre cayendo en lo mismo cansa. Además, usar la orientación sexual de alguien como ofensa a estas alturas en este género musical me parece una tontería, ya que el escuchar música más pesada no aumenta la heterosexualidad de nadie. En resumidas cuentas, creo que Mago de Oz, con todo y los constantes cambios, es una banda que ha dejado un legado importante dentro de este tipo de música, con una versatilidad que les ha permitido llegar a mucha gente, a tal punto que poco o nada les importa si el público del metal los respeta o no. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal, para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias!